Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Reciban un cordial saludo del maestro Yair, profesor de la Academia de Artes de IPEF Toluca. El ejercicio de hoy será un paisaje con tinta de café. Para este ejercicio necesitamos una hoja de papel, un lápiz, goma, pincel, café soluble, dos recipientes, uno para agua y otro para mezclar café, y una cuchara cafetera. Para preparar nuestra tinta café, vamos a meter en uno de nuestros recipientes 5 cucharadas de café de la marca que tengamos mientras sea soluble. Agregamos 3 cucharadas de agua para disolver nuestro café. Devolvemos hasta que no haya ningún grupo en nuestra mezcla. Aquí puede ya variar su mezcla, si quieren hacerlo más claro, necesitarían echarle más agua. Y a menor cantidad de agua, será más oscuro el color café. Una vez disuelta su mezcla, vamos a dibujar el paisaje sobre nuestra hoja de papel. Haremos unas montañas del lado derecho con inclinación hacia el lado izquierdo. En este tipo de paisajes no hay problema si no les queda idéntico su dibujo. Incluso si quieren agregar o quitar elementos, pueden hacerlo. También pueden hacer otro paisaje si ustedes quieren, no hay ningún problema. Yo les propongo este ejercicio, ya que será fácil de solucionar. El utilizar esta tinta es como utilizar tinta china o acuarela, es muy muy similar. Una vez que hayan terminado de trazar su paisaje, tomaremos nuestro pincel y con un tono muy claro de café, pintaremos las montañas más lejanas. Recuerden que para hacer un tono, primero se coloca el agua en el papel y van agregando pequeñas porciones de tinta de café con la punta de su pincel. Recuerden difuminar. Para difuminar esta tinta, solamente se agrega agua y se arrastra la tinta que ya esté puesta sobre el papel. Se debe trabajar con un poco de rapidez, ya que como el papel absorbe el agua, si se seca, se vuelve difícil desvanecer nuestro trazo anterior. Esta tinta de café es muy similar a la tinta china y se maneja igual que la acuarela, en base de manchas. En estas tres técnicas, su proceso es básicamente controlar la mancha, ya que aquí no se puede borrar. Cada que terminen de pintar una montaña y estén seguros que así debe quedar, dejen que seque, ya que si continuamos con la montaña que está pegada a lo que acabamos de pintar, y sigue húmedo el papel, la tinta se correrá hacia donde haya humedad. Es por esta razón que cada que hagan una montaña, deben dejar de que seque para poder pintar lo siguiente, y no se manche toda su hoja. Tarda en secar cada capa alrededor de tres minutos. Continuamos con nuestra siguiente montaña. Noten que primero pongo agua sobre la zona que voy a pintar, y enseguida agrego nuestra tinta, de a poco, para no subir demasiado el tono. Voy subiendo gradualmente el tono que necesito de café, de más claro o más oscuro. Este ejercicio es para que se familiaricen con las manchas, las técnicas de agua, que son acuarela, wash, tinta china, que son en base a transparencias de color. Tomen en cuenta que vamos en orden, comenzamos a pintar las montañas del fondo, y vamos a hacer los elementos de enfrente. En esta última montaña, que está más cerca, vamos a utilizar café más oscuro. El más oscuro que tengamos, para la parte de arriba y para la parte inferior lo vamos a ir difuminando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último, haremos una bandada de aves por encima del lago, así es como terminaremos nuestro paisaje con tinta de café. Por favor envíen evidencias del resultado de sus dibujos para su registro. Los chicos del plantel Doluca me los enviaran a mi correo, el plantel Calimaya, el correo de Mispao, los chicos del aeropuerto mandan a Misjafa, aquí les dejo sus respectivos correos. Y sin nada más que agregar niños, espero que les haya gustado el video, cuídense mucho y nos vemos pronto.